¡Gracias! 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 Pancho Perón se acerca a nosotros nuestro primer admirador y me dice, a ver hermanito niño, a ver si puede grabarse esta canción que tengo en una seta, o si en un cassette, esos cassettes partidos. Este pasillo llegó a pegar tanto que eso fue consecuencia para que nosotros fuésemos a la Unión Soviética e hiciéramos una gira, una gira maravillosa por toda Europa y todo lo más. Y así nació el éxito del pasillo tú y yo. Lo cantó primerito, primerito, un gran hecho. Y lo grabó, pero no salió, no sacó al público. Había un señor blanco, en español, que realizó el festival ineroamericano de la canción en España, en Barcelona. Y entonces, sin apoyo de nadie, habló primero conmigo y me dijo, y más bien dicho, escuché, he vuelto a voces y quiero que ustedes participen en el festival ineroamericano de la canción. Mira cómo es Dios de grande, esta canción fue grabada en la iglesia de Río, sin reverberación alguna máquina, la acústica natural de la iglesia. Gracias. 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 ¿Qué noche? ¡Qué noche más linda la que presenta la capital de la República de los ecuatorianos! Y cuando imperan las sombras camino de esta noche, el ritmo de nuestras ondas se quiebra y enternece para convertirse en pensamiento, que como hilo de oro vaya ilvarando el tejido de olla terminado, que la máquina del tiempo va hundiendo en la trancontenible de la vida. Señoras y señores, sean bienvenidos, bienvenidas a este concierto entre tú y yo. Qué importante en la noche de hoy, ustedes pueden advertir en la parte posterior quienes están con nosotros, este gran maestro de nuestro país y que merece nuestro reconocimiento especial. El director de la orquesta, el maestro Patricio Guerra. Un aplauso para él, por favor. De igual manera, para el base armónica, el maestro Jorge Garazón, con el aplauso de ustedes. Todo esto se construye con la banda sonora Big Bang, Lucky Miller, con el aplauso, señoras y señores. Qué grato recibir el sentimiento, el cariño, el respeto de dos gigantes de la música nacional. Los hermanos Núñez, a las figuras de figuras que han representado y han elevado el estandarte nacional ecuatorial. Qué bueno saber que estos chicos, estos jóvenes artistas que tienen ya una trayectoria brillante, los hermanos Núñez, estén dando este homenaje sentido profundo. Y todas las cosas, como rezo una canción, en vida es la parte importante donde hay que distinguir y demostrar el cariño, el amor a quienes nos han dado realmente la oportunidad de decir que vive el Ecuador a los hermanos Niño Naranjo. Por favor. Señoras y señores, una noche de arte, de música, de cultura, en este teatro maravilloso. En este Teatro Nacional Sucre, es importante destacar a cada uno de los actores directos de la noche de hoy. ¿Cómo no reconocer una y otra vez a los hermanos Niño Naranjo? ¿Cómo no decir alborozados que tenemos igualmente una nueva generación que nos permite decir que el Ecuador tiene y sigue naciendo grandes talentos, grandes voces como los hermanos Núñez? Sin más palabras, simplemente con el aplauso de ustedes en esta noche mágica, dejo al baled que amaron. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. 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 Necesito un poco más de luz para que se ilumine también mi corazón, para que se ilumine también mi sentimiento y para trascender y comunicarme con ustedes con este mismo amor, con este mismo cariño. Y agradecer la presencia de cada uno de ustedes a este acto por demás significativo, a este acto sublime diría yo, a este acto solemne en homenaje que nos, a este acto del año, a los hermanos, a los hermanos de los hermanos de los hermanos son más en el que estábado. Y en cada una de las visitas de ellos han recibido el aplauso, el testimonio a ese gran trabajo, a esa gran mística, a esa gran vocación. Los hermanos Miño Naranjo nacieron en la ciudad de Ambato para algunos turistas que visitan el país y que es necesario que conozcan de dónde nacen esas voces maravillosas Pero ellos nacieron ya con el arte en sus penas Crecieron con la música en su alma Empezaron su camino musical desde su hogar e iniciaron su carrera artística en la ciudad capital, aquí en este quito maravilloso brillando su talento y sus dotes vocales con matices que enriquecían el acervo ecuatoriano A veces digo yo, no es necesario abundar tanto en todo ese camino transitado por los hermanos Miño Naranjo Si muchos de los que estamos acá en el Teatro Sucre conocemos ese tránsito que han tenido ellos en tantos y cuantos escenarios Si nosotros sabemos que ganaron el Festival Oti precisamente con este hermoso pasillo tú y yo que nos permite insertarnos un poco más en la música de nuestro país y es que la música de nuestro país es fiel reflejo de las costumbres y es el sentimiento de nuestro pueblo Quiero dejar en este escenario pero con un aplauso sonoro y muy sentido a dos artistas, a dos voces que enriquecen y que son nuestros embajadores y que han brillado y siguen brillando con luz propia y que nos sentimos orgullosos ecuatorianos de decir aquí están los hermanos Miño Naranjo Buenas tardes. 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 Vamos ahora. Vamos ahora a cantar una canción muy alegre, muy linda, que dice, Pobre corazón ,, y quiero dedicarle a mi esposa y a mi nieta que están aquí, Maricruz y mi Enta. Con mucho amor a los queridos. ¡Echo! ¡Eh! Al decir que adiós, yo me despido Al decir que adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón en tu corazón Con el alma, con la vida, con el corazón en tu corazón Ya no puedo más, oh, oh 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 ¡Vamos! 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 ¿Quieres que cada uno de los que estamos haciendo en el barata? ¡Más la vida, que me quisiera! ¡Más la vida, que me quisiera! ¡El pueblo, la paz en la piel! ¡El pueblo, la paz en la piel! ¡Ay, no! ¡El pueblo, la paz en la piel! ¡Ay, no! ¡El pueblo, la paz en la piel! ¡Ay, no! ¡Ay, no! né! ¡Ay, no! né! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Este está durando! no Dios es grande con los chiquitos esta es una sorpresa que hemos preparado entre Danilo y yo para agradecer a un par de muchachos a quienes apadrinamos a nosotros su comienzo fue así Mauricio y Rolando son nuestros queridísimos amigos formamos esto este programa que bendito sea Dios se llama y se puso el nombre de entre tú y yo recordando al famoso pasillo que ganó las cuatro unidades de oro en España pues aportando de todo esto aportando de todo esto voy a atreverme esta canción solamente la cantábamos cuando mi padre y mi madre vivían con nosotros hoy están viviendo con Dios y la Virgen Santísima pero ellos nos están escuchando es una canción napolitana la cual la cantan los grandes tenores pero para ser tenor hay que primero tener un ochenta para arriba metro y medio y ancho yo ni lo uno ni lo otro pero si tengo el corazón y el orgullo de ser ecuatoriano y también dedicando a mi hermano mi hermano de toda la vida cincuenta y seis dices cincuenta y seis cincuenta y cinco no mentir cincuenta y cinco que llevamos juntos para representarlos a ustedes por favor si me sale bien aplauden si me sale mal igual dice una mañana mañana me encontré en silencio yo estaba solo leyendo un cuento era la historia era solo un verso había un rey y una princesa en sueños todos los tiempos han sido igual y una princesa vivan en sueños suegan en paz la historia se espiere la historia y una princesa y una princesa y una princesa y una princesa que me hace lejos y una princesa y una princesa y una princesa de tu easy que b разные y una princesa su space que par Tenerlos Todos Los tiempos Han sido igual Viven en sueños Sueñan en paz La historia Se escribe Se escribe Ay Viven en sueños 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 En sueños Viven 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 en sueños Llegué Viven en sueños Si yo muero primero en sus promesas Sobre mi cadáver dejaron a él Todo el llanto que flote de tu tristeza Y que todos se enteren tu ilumbre Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con soberanía de los sentimientos Escribiré con sangre, con mucha sangre del corazón Tan extraordinarios, diría tan únicos De poder compartir con los hermanos Niño Naranjo Con los hermanos Núñez Y con un público que sabe valorar Que sabe atiratar Que sabe demostrar Y lo demuestra con el aplauso, con el cariño, con el espaldo A estos cuatro gigantes de la música De nuestro país como son Los hermanos Niño Naranjo Y los hermanos Niño Naranjo Pero hay algo especial Que se conjuga mucho más profundamente En el alma y en el corazón ya De acá de los ecuatorianos Y les tengo una sorpresa especial Algo que realmente creo que Les va a hacer llorar a ustedes Y particularmente a Daniel Está con nosotros Y desde mañana llegó Para este programa tan único Tan especial Tan singular Su nieto Jaime Danilo Con el aplauso de ustedes Lo vamos a recibir Exclusión en el que llegó Para sumarse A este gran gran Para sentir una vez más En las penas artísticas Como vemos todavía Para seguir trascendiendo Dentro y fuera de nuestro país Jaime Danilo Atacar Por favor Pero esas distancias Son tan importantes Porque nos van a enseñar Igualmente ese camino Ese camino tan bueno Tan positivo Tan grande Y que es necesario siempre Continuar Esa ruta Y esa ruta maravillosa Merece El respaldo de ustedes Con Jaime Danilo Jaime Danilo Va a estar Ahora sí Con un bolero precioso Muchas gracias Para mí es un gusto Increíble Estar aquí con ustedes Esta noche Y sobre todo Mi abuelo Danilo Mi tío Eduardo Dos luminarias de la música Y dos Verdaderos maestros del arte Gracias por enseñarme Gracias por enseñarme a amar a la música Gracias por enseñarme a cantar Y de todo corazón Quiero enreglarles esta canción Por favor Gracias por escucharme a mi con amor y el Señor que se duerme y es por ti quiero y vengo ya hoy me encuentro tan solo siento el deseo que estés junto a mi extraño tus besos para estar en tus brazos hoy me haría la vida por tenerte de nuevo y que estés junto a mi no, no, no quiero que te vayas y me dejes otra vez sabes que te quiero y mi amor por ti así es pero ya lo ves no, 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 no quiero que me vayas y me dejes otra vez necesito tu cariño, necesito tu calor no, no quiero que te vayas y me dejes otra vez no, no, no quiero que te vayas no, no quiero que te vayas y me dejes otra vez no, no quiero que te vayas y me dejes otra vez vamos a volver llamarte con mi alma y vas a god comprendo que no vienes amor que no te vayas y me dejes ya lo que no firmes Te miro mis palabras, yo gancho con mi guitarra, me deja oír su voz. Te repito diferente, te miro mis palabras, yo gancho con mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra porque no es mi voz del olor, pinta de nuevo tu nombre si no la escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún es muero, que aún es muero. Decirnos bien y de amor no tígate con su héroe, es solitario sin su cariño, me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu milagro, que recibes en tu madera brillando. Llora conmigo si no la viena. ¡Eso fue! 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 ¡Gracias! 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 Perdón, los hermanos Núñez y los hermanos Miño. Pues, nanita, no sé dónde estás, pero ya se fue. Dios te paga. Tus hermanos y nosotros quisimos dar esta sorpresa porque miren cómo hacen los artistas en el extranjero. Una sana envidia. México, Colombia, Perú, Argentina. Son potencias musicales. Pero son potencias musicales porque defienden lo suyo. Y nosotros tenemos que defender lo nuestro. ¡Que diga lo nuestro! Definitivamente, Eduardo Vanilo, yo creo que hay que defender el pentagrama nacional ecuatorial. Debemos defender lo que es la parte cívica, que nos vamos cada vez más y más debilitando en el respeto y la consideración que se merecen los símbolos patrios. Y parte de esos símbolos patrios también significan nuestros artistas. Estos grandes valores de nuestro país. Y es que hablar de estas leyendas realmente se ensancha el corazón de alegría, de satisfacción y de decir que hemos nacido en un gran terruño llamado Ecuador. Y en esta noche maravillosa, señoras y señores, en una simbiosis especial, se unen dos generaciones. Dos generaciones tan importantes y que nos dejan a nosotros igualmente una historia musical de alto nivel, de alto talento, de voces que realmente matizan de una manera única lo que es nuestra música ecuatoriana. ¡Qué bueno saber que los hermanos Núñez nos permiten dibujar un horizonte mejor del pentagrama nacional ecuatoriano! Y que bueno tenerles con nosotros lo que decía hace unos instantes en una simbiosis de estas dos generaciones maravillosas. Los hermanos Miño Naranjo y los hermanos Núñez, Mauricio y Orlando. Aquí Eduardo y amigo. Funcionados en un solo corazón, en un solo sentimiento y conducidos hacia un mismo vértice de amor, de respeto, de consideración y fundamentalmente a ustedes, señoras y señores. ¡Qué bonito escuchar ese aplauso! ¡Muy gentil! ¡Qué bonito escuchar ese aplauso! ¡Gracias! 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 En este minuto, en realidad, yo quería que interrumpas porque las palabras me quedan correctas en este momento. Es decir, sobran las palabras por este sentimiento tan único que hay para los hermanos Núñez Naranjo. Miren, en esta historia de los hermanos Núñez, de los hermanos Núñez Naranjo, algo muy especial, algo que realmente, con el correr de los años, uno no sabe lo que puede ocurrir. Pero se da esa satisfacción, esa alegría. Yo tuve el privilegio, señoras y señores, de presentar en uno de los programas más escuchados en el país, en Radiodifusora Taeki, hace tantos y tantos años, y verles nacer a estos dos grandes artistas. En el programa de Cante Usted Si Puede, muchos de los que están acá en el Teatro Nacional Sucre, a lo mejor lo recuerden. Ellos fueron los triunfadores del programa Cante Usted Si Puede, el número 16. El número 39, igualmente, en esa noche, en esa noche inolvidable, en esa noche que se perenniza, porque lo siento en el alma, tuve la suerte también y el privilegio de ver a los triunfadores del programa Cante Usted Si Puede, a los hermanos Núñez, que hoy están grabados con letras mayúsculas en el corazón de Ecuador y América, al igual que los hermanos Núñez Núñez. Un aplauso. Es un placer y grado estar aquí esta noche con ustedes, de compartir con ustedes. Antes de continuar, si me permiten, con el respeto a ustedes, quiero invitar al ingeniero Javier García, presidente de Saxa Productions de Miami, quien viene a dar también el testimonio de reconocimiento a la trayectoria brillante de los hermanos Minho Naranjo, y junto a Daisy Morales. Qué bueno sentir que desde Miami igual llega nuestra señal especial de lo que prevalece a nivel de continente, lo que es nuestra música ecuatoriana. Daisy Morales, por representante de Music, Opus Music, merece nuestro reconocimiento también por darse este minuto especial de venir hasta este teatro y dar también su testimonio de reconocimiento a esta labor maravillosa de los mejores embajadores, los hermanos Minho Naranjo. Un aplauso. Bueno, es un momento sublime, de verdad. Es un momento para recordarlo siempre. Y en realidad, cuando uno tiene todavía esa oportunidad de sentir que su paso no ha sido así, lo más simple, sino que deja una estela de luz a las nuevas generaciones para que cultiven la música de nuestra patria. Qué bueno sentir nuevamente el aplauso de ustedes. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que soy la persona más orgullosa del mundo cuando tengo que hablar de ellos fuera de este país. Porque sin ninguna duda, donde ellos se paran, es una locura la gente, de verdad, que no pasa nada. Así que, un aplauso de verdad enorme para ellos. Aplausos. Señores, no esperaba yo estar aquí en este minuto, pero es un honor, enorme de verdad, poder estar aquí entregarles este reconocimiento a una carrera maravillosa, hubiese querido haber tenido el honor de haber estado años atrás aquí y poder haberlo representado a ustedes y tener orgullo de representar a artistas ecuatorianos como ustedes para el país así que, Deysi, por favor Buenas noches para hoy Ecuador escribe en Historia Musical un capítulo súper importante por primera vez juntos los vitales del Ecuador los hermanos Mínio Naranjo y los hermanos Suárez a nombre de los hermanos y la empresa en Ecuador que trabaja con ellos Opus Music, queremos entregar junto con nuestro compañero Javier, es el reconocimiento pequeñito, pero tiene un corazón y está cargado de todo el cariño, gracias por habernos regalado a todos nosotros estos momentos tan importantes que se quedarán grabados en la historia musical del país muchas gracias Bueno, yo antes de retirarme les voy a contar una cosita que ni siquiera los hermanos Núñez saben ellos, yo les comenté que pues una empresa muy importante de espectáculos y de premios muy importantes de Voice Music Award que se celebra todos los años en Estados Unidos nos invitó para ser partícipes de ese evento en la ciudad de Medellín yo les respondí a los muchachos pues que íbamos a estar allá y que orgullosamente iban a representar a Ecuador pero hay una sorpresa maravillosa para ellos y para todo el pueblo ecuatoriano hace poquito tiempo atrás en los Estados Unidos se produjo un tema titulado Vete con Él el cual el día 19 o sea, un par de días en la ciudad de Medellín para recibir a estos muchachos un disco de oro ¡Amén! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! Realmente nos inunda la alegría la satisfacción en ese instante y simplemente diría que Dios les siga bendiciendo y que sigan manteniéndose con esa sencillez con ese respeto al arte nacional ecuatoriano ¿Cómo no agradecerle a Dios por sobre todas las cosas? ¿Por qué? Porque les dio ese don porque les dio esas voces que realmente van alimentando el alma y el espíritu el corazón de los ecuatorianos y de América Hoy los hermanos Miño Naranjo sienten igual en su alma que estos chicos les vienen a dar un testimonio a ese gran trabajo a esa vocación a esa mística a ese nombre que es una verdadera institución en nuestro país los hermanos los hermanos Miño Naranjo grabados aquí en nuestro país señoras y señores voy a permitirme solicitarles a ellos esto que nos convocó el día de hoy esto que nos dio la oportunidad de reunirnos para decir entre tú y yo la canción triunfadora y la canción igualmente que sublimiza la noche de hoy Orlando Muchísimas gracias que honor tan grande señoras y señores el sueño de ustedes y de los hermanos Núñez con la bendición de Dios se ha hecho realidad estamos con los costos de la razón de la vida 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Otra de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. Calma que te abres, y si eres buena, quiere ir a ver tu corazón. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Perdónen la molestia, que se escuchen fuerte el aplauso para Danilo y Eduardo. ¡Los hostios! ¡Muchas gracias! Quiero mandar un saludo muy especial para tu papá, para tu mamá, para toda la familia, con todo el cariño y el respeto que ellos siempre hacen. ¡Muchas gracias! Yo me voy a permitir en la noche de hoy que los hermanos Niño Naranjo sientan el amor, el respeto de todos quienes han venido hasta el Teatro Sucre y que se pongan de pie para tributar el mejor de los homenajes a los hermanos Niño Naranjo ustedes, que son los actores directos para construir un país con valores, un país con sentimientos, un país con dignidad, un país con respeto a la orden nacional y a la realidad. ¡Muchas gracias! 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 Quiero ingenio Eduardo El toro muere en la plaza Diciendo adiós a su bravura Los niños morirán En el escenario Porque el escenario Es el de ustedes Los otros que las voces de los cuatro más grandes del Ecuador bueno, están pidiendo tanto adiós por ahí ¿es posible? ¿no se puede cerrar? mi querido Blanco gracias muchas gracias también es improvisación ustedes han visto ensayar pues nos han mandado muchos muchos recuerdos muchos papelitos diciendo que cantemos esa canción legendaria que les soy sincero nos abrió las puertas de México y el mundo nosotros recordamos a mucho gusto con mucho gusto que en un programa de Radio Parque trajeron a verdaderos monstruos de la música mexicana ¿y quién era? nada menos palabras mayores Miguel Aceves Mejía y venía cantando esta canción esta canción que vamos a tratar y les he pedido a los hermanos que vengan y les cantemos el ¡Date a Dios! amos de la música mexicana con todo el amor del cariño sendas distintas ¡Aplausos! 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 Si, la intención era esa. hoy tiene mi hermano Danielo que regresar a ser un pequeño chiquito de esos que ustedes saben en los hospitales nos obligan a los pacientes el vino solamente por ustedes los que no van a entender son ustedes yo no sé a qué me trajeron acá yo seguía a cantar pero como así porque te queremos mucho y no puede ser cura mi señor sin apatia como dicen por ahí que se mueve el que sabemos que es verdad gracias hoy m m No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura Conecte un ritmo de 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 mi amargura Ok, y ahora sí le pedimos a maestro Le entramos porque le entramos Venga con esto Yo no sé qué está pasando aquí La canción es que Bueno, ya había hablado Acerca de esa canción mexicana Y vamos a hacer Y se lo abdico de todo corazón Ahora que se va Hacerse chequear y es natural A mi hermano del alma Mi hermano que me ha acompañado 55 años Que no son poco Dios es grande con los chiquitos Y estoy viendo Y hasta que no agache el dedo Nuestro Señor Seguiremos cantando Para ustedes Que aún no bendiga Decímoslo así Ponte mi vestido blanco Aquel con que nos casamos Aquel con que nos casamos El doctor por más que le hace A vernos nuestro rancho Y a no las desentrené Y a mis fuerzas Y a mis fuerzas van del rango Ponte mi vestido blanco Y a mis fuerzas van del rango Y a mis fuerzas van del rango Y a mis fuerzas van del rango A la desentrené Por más que no como no ¡Adiós! 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 Todo se vio en silencio, solo con de vicia ella. De las queridos flores se están dando en la madera. Pero ya no quiero nada, voy a creer a la tierra toda vio berebida. Es el beco de las comas... ... da a nadie fuera e a nadie fuera ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Mi padre nos enseñó una frase maravillosa Mientras más grande seas más humildes tienes que ser ¡Es verdad! ¡Es muy maravilloso! Creador del mundo Creador del hemisferio Creador de todo Fue un humilde carpintero Yo llevo grabado en mi corazón la imagen de un gran amigo que lo conocimos y ustedes lo conocieron el licenciado Mario Moreno Cantinflas Guadalajara Mayor en el mundo en su discurso en su discurso decía la película la película se llama el nada del padrecito no corrígeme pero corrígeme bien el señor pagador entonces decía entonces decía dejo de ser el pagador para convertirme el hombre que quiero ser el que tiene que pertenecer al pueblo porque mi único partido es el pueblo y decía imagínense como se puede agradecer a todos y cada uno de ustedes de mi patria sagrada con esa palabra sagrada de un humilde carpintero y siempre el más grande de todos que Dios se los paga Dios ¿Qué me dejas tu amor? Dios ¿Quién podrá defenderlo? ¿Que no fueran pesares? ¿Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me dejas? ¿Qué me dejas? ¿Qué me dejas? ¿Qué me dejas? ¿Acaso tú me dices tan solo un momento de felicidad? ¿Qué me reposo, amor? Mi vida siempre gusta Y el corazón responde ¡Pesare! ¡Pesare! Y el corazón responde ¡Pesare! 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 La primavera de mi oro Que no lo trajo el poder Y hasta mi propia vida Se me trae en alma De la silución Por temer con amor Mi vida siempre gusta El corazón responde ¡Pesare! 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 El corazón responde ¡Pesare! 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 El propio grito se me duele tanto desilusivo, que me recordó. Mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares. El corazón responde, pesares, pesares. ¡Rinco! Mi vida se pregunta, y el corazón responde, pesares, pesares. El corazón responde, pesares. ¡Pensares! Un aplauso para el plato. Esa es la fiesta del pueblo, el presidente Miguel Naranjo. Muchos aplausos para él, por favor. Y una cosa que quiero traer a colación son palabras de Eduardo Miguel Naranjo, para los hermanos míos, la mejor primera voz del país. Él dijo en una de las entrevistas que, bienvenidos todos, bienvenidos todos, porque quizá este concierto no se vuelva a repetir. Yo quiero refutar un poco de eso, porque queremos verte siempre. Ojalá, cien años vivo, cien años de historia, y si Dios permite que estés en la gloria de él, no vas a morir, porque estás escrito ya, historia musical del Ecuador. Vivo Dios. Madre piso del plato a la vida. Espero sinceramente que Diosito me tenga todavía un poquito. alegrarles la vida porque me parece que esa es la labor del artista me voy a una fiesta de amigos y me dicen como siempre me llaman como Tito ¿cuántos años te conozco? y le digo mira que algunos siglos me dice con tu música me casé con mi vieja y le contesta y le contesta el hijo el gordito y con su música me divorcié de la mía hemos servido hemos servido de nexo a los que se han casado y díganme ustedes ¿en qué casa no tendrán un disco modestamente de los niños que llevan en la mano el que no haya tenido y los que ya hayan tenido cuatro tienen que comprar muy bien muy bien ok para no cacharles más seguimos a lo que habíamos pedido la unificación de voces tan extraordinarias como este par de este par de alejados que me tienen sudando y que hoy he querido funcionar con sus voces y seguiremos no puedo decir lo que me dice Mauricio de ninguna manera hemos roto todos los esquemas aquí me está reprochando Walvin Vargas y me dice o cumplimos con el papel o no me vuelven a ver a mí es que es necesario hay que romper todos estos momentos que hasta en las grandes presentaciones de artistas mundiales se rompe ese esquema porque ese es el sentir nuestro el sentir ecuatoriano sentirle al artista comerle al artista beberle al artista y esta noche y esta noche les consta que hemos unido voces para decirles Dios y la Virgen Santísima cubra con su sagrado manto a todos aquellos que cayeron esta noche con nosotros si les gustó si no les gustó digan que estuvo divino para que otros ingenuos como ustedes caigan nuevamente hay una canción que le hiciera una primera versión que hubo inigualable coincidimos en en pensamientos en con frío de pensamientos se hizo la vasija de barro en la casa de Oswaldo Guayasamil con los Benítez y Valencia con Gonzalo Benítez Adón y Luis Alberto Valencia estuvieron reunidos y un gran pintor hoy hacemos esta canción los hermanos Núñez y los hermanos Pino y Naranjo vasija de barro el aplauso para la música de pero lo que nos une es la hermandad musical ahora que dice así yo quiero que a mí me entiere como mis antepasados quiero que a mí me entiere como mis antepasados en el viento es muy fresco de una básica de marrón en el viento es muy fresco de una básica de marrón cuando la vida se pierda tras una contida de de años tras una cortina de años vivirá a grande tiempo ángoles y de ser campeón vivirá a flor de viejo ángoles y de ser carni o de o o de o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Yo decía antes, ¡qué bonitas voces tenemos, ¿no? ¡Qué bonitas voces! A mucho orgullo, ¡ecuatorianos! ¡No se falta! Para ser grandes, imitar a los de afuera. Primero en Ecuador, segundo en Ecuador, tercero en Ecuador, ¡y cariño en Ecuador! Aquella canción, le grabamos, qué sé yo cuándo, que estos dos hermanos lo plasmaron también en el acetato. En homenaje a ustedes, un cariño bonito. ¡Gracias! 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 donde se duerme tu loco chiquito ahora y 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 muchas gracias a todos entonces déjame ahora sí solamente es que voy a armar en el colón así es Eduardo que pasó interpreta en mi silencio bueno yo creo que tenemos que despedir pero con el concierto de los hermanos Núñez nos falta algunas canciones pero tiene una novia que la está esperando y y todo lo que es es campesina una canción de las que nunca se pueden olvidar ganadores del festival iberoamericano de la canción que se convirtió después en oti cuatro medallas de oro de oro trajeron los hermanos pino de aranjo con la canción campesina para el ecuador a todos y esta sorpresa la ciudad la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 del Mazón ¿Cómo que está pasando? ¡Bien! ¿Seguimos? Entonces, continuamos con esta canción que dice así, maestro ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál dijo usted? ¿Cuál dijo usted? Señora Linda, ¿qué dijo usted, mi amor? Ah, sí Doña Linda está aquí con nosotros también ¿Qué más? ¿Ahuacate? ¿Qué inventamos de huacate, verdad? Oye, por tanto, no hemos tocado No hemos interpretado No han interpretado Del centro norte del país Unas bombitas Pero con la condición No, no, no condicionemos No, no Que se ponga de pie el Ecuador Y baile la mejor música del Ecuador Eso es todo Del mundo O sea, del mundo Del mundo Dice maestro Yo creo que necesita el maestro Patricio Le doy un aplauso granante Porque le hemos puesto Y muchas Ay, ay, ay Ay, padre Gracias por ser Gracias 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 Y las manos de esto Sonado 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 Y el calor significa Palabine El tiempo, por favor Que se ponga El buen el valor Amigo ¡Luti Viva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una lágrima que te brota por mí si tú no piensas amor no te llevo con río te traigo siempre en mi corazón si tú no pierdas sabor no te llevo con río te traigo siempre en mi corazón ¡Gracias! 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 Pésame ¡Gracias! 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 ¿Podemos cantar? ¡Yo! ¡Yo! ¡Vamos! 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 ¿Por qué te por aparte con el cielo? ¿Por qué te por aparte con el cielo? ¿Por qué te por aparte con el cielo? Solo por tres. ¿Por qué te por aparte con el cielo? ¿Tú vas, pero tú vas, no vas a salir de vos? Pero nunca, pero nunca, el amor es cariño ¿Cuál es el mejor país del mundo? Solo está la gente más verdadera del mundo ¿Cuál es la amenaza? Y junto a eso, yo quiero dar un fuerte aplauso y saludar a la inteligencia de esta señora maravillosa que hace posible el multicolor y la belleza de estos trajes Doña Vigna, que se encuentra aquí con nosotros Gracias por fabricar esta belleza de trajes Y el barán Pachahuaki, oficial de los hermanos Núñez Vamos a pedirle una gran aplauso para ellas, por favor, para las chicas del Guadalajara Un aplauso de los barrios El maestro Patricio Verna, lo agradezco a su parte Juega Garzón, a unión principal Dice así, entonces, maestro ¡Vamos! 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 Las luces son tristos, ¿viste? La noche dos vivían y hace calcóretos ¿Viste? La noche dos vivían y hace calcóretos ¿Viste? La noche dos vivían y hace calcóretos La noche dos vivían y hace calcóretos ¡Gracias! 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 Las que hacen la fiesta, las que hacen la fiesta a las mujeres quiz-eñas ¡Gracias su grito! ¡Gracias por ese cenazo! ¡Gracias chicos! ¡Gracias un grito! ¡Gracias su grito! ¡Gracias a las mujeres! ¡Gracias por eso! ¡Gracias a las mujeres! Muchísimas gracias, damas y compañeros Muchísimas gracias, doctor Muchísimas gracias, doctor Muchísimas gracias Abre el corazón Es mi destino Abre el corazón Es mi destino Yo no puedo más Abre el corazón Abre el corazón Es mi destino Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias por haber venido Gracias por todo Abre el corazón Yo me despido Abre el corazón Yo me despido Abre el corazón Abre el corazón Con el corazón Es mi destino Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Es mi destino Yo no puedo más Soportar Yo no puedo más Soportar Abre el corazón 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 ¡Maravilloso! ¿Les dejamos ir? Ustedes tienen la palabra esta noche de ustedes. Señoras y señores, pero la voz sobre la voz y 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 la voz y la voz sobre la voz y la voz sobre la voz y vuestro reconocimiento a los hermanos de las niñas les invito a todos los hermanos de Dios y si nos mando en ese nervio de ustedes nuevamente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias por esperarnos. Muchas gracias. Gracias, definitivamente. No se olviden que Dios bendiga a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes que siempre cubre a Dios con su santísimo manto. Amén. Que así sea siempre. Tenemos algo muy importante. A ver, ¿qué tenemos, maestro? Patricio Guerra. ¿Cuál dice usted? ¡Amor! 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 ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Amor! ¡Amor! Orlando, tienes bebé. Es que, de verdad, quiero que por favor me regalen un aplauso para el maestro Patricio Guerra. Estamos compartiendo los patricios. ¡Aplausos! ¡Tóngase! 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 Los bajos de la casa. ¡Aplausos! ¡El abacate! Los bajos de la casa. Llenanando y laz. Todo lo que quise yo, 꿈STen torno lejos, y siempre tengo que escapar, guiando al arlo me quiero. Yo soy el de fantasmas, pero vuelvo hasta el muerto, los niños, los granos, los lujos, entre brazos y los espelos, en la casa por y llanos, y en el mundo, y en el mundo, y en el mundo. Con los destinos de las manos, nunca le alcanzo un cero, uno de los marcos de Dioses, es mi mazana directo, y uno de los granos y largos, mi voz y nada de recuerdo, y me quedé a la vuelta en la vida, para acariciar tu sueño, y me fui a la vuelta en la vida, para acariciar tu sueño. ¡Gracias! 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 Es el capricho de este mundo Un punto se recobate La visión con el invadido Es el consuelo para todo hombre Tus cuerpos de esos frutos Exhalaría un gemido Mientras mis lindas es María ¿Qué pasa cada minuto? Yo siento que te amo Y te amo mucho más Voy despacio y viento Mi santo en ningún templo Que impida que te diga Que te quiero, que te quiero Que impida que te diga Que te quiero, que te quiero Tu amor te amo de verdad Con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo Por eso es que en el mundo No habrá nada de nadie Que impida que te diga Que te quiero, que te quiero Por eso es que en el mundo No habrá nada de nadie Que impida que te diga Que te quiero, que te quiero Te quiero, que te quiero No olvidaste Subir en las sombras Sin pensar siquiera Que existe la vida Pero me ha llegado a mí este momento Y la verdad que tengo me hace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y la verdad que tengo me hace un amor Muchas gracias, gracias, gracias a todos Tienen su mirada, los rayos del sol Tienen su linda boca, un lindo canto Tienen su mirada, tienen su boquita, un sol mal grita Tienen lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años cruza por su vida Y es el su delirio Y los besos, sus labios, cantorosa y grita Y en mi rosa bendita Tienen su mirada, tienen su boquita, un sol mal grita Tienen lo que nadie tiene en esta vida Para ser bonita Diecisiete años cruza por su vida Y es el su delirio Y los besos, sus labios, cantorosa y grita Que Dios, sus labios, cantorosa y grita ¡Gracias! 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 Y queremos a ustedes que se vaya y me parece percibiente agradecer a la cooperativa de la Policía Nacional, el auspiciante oficial precisamente de este gran concierto entre tú y yo, con los hermanos Núñez. ¿Cómo lo aplaudirles nuevamente a ellos? Y luego me agradecer la presencia de ustedes, con parte marital, parte sustancial, para que los artistas, los conciertos, los valores nuestros, nunca se pierden. Al contrario, se vayan fortaleciendo en este camino. No se vayan, les digo, porque aún hay más. Vamos a sortear, gracias a la cooperativa de la Policía Nacional, dos tablets, Samsung. ¿Qué les parece? Se sienten contentos a más de este gran concierto. Vamos, un momento, nada más que un momento como la canción, a despedirles a los hermanos Núñez, pero con un aplauso así, puestos de pie, para darles igual ese homenaje gigante a estos gigantes de la música de nuestro país. Gracias, Mauricio. Gracias, Orlando. A Jorge Garzón, a Viva, a Luqui Miller, a esta gran banda sonora, igual el aplauso de cada uno de ustedes. Doctor García, que gusto saludarte. Buen año. Doctor García, que gusto, y abrazo a vos, un gran profesional en Derecho. ¡Aporto, hermano! Brillante, candidato de la Universidad Central. Muchas gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, queridos los benditos. No se, no se vayan. No se vayan. Primero queremos agregarles, no estamos, todavía no van a regresar a este escenario. Bueno, el aplauso de ustedes va a permitir que ellos retornen a este escenario. Bien, quiero invitarles a dos representantes. Que recuerdan que el tiempo pasa rápido, y que es primordial dedicarnos a lo que más queremos. Es momento de viajar, de ahorrar y de invertir. Hoy, tienes la oportunidad de elegir un que en la cooperativa policía nacional conectamos a la posición de mejores profesionales, que entienden la responsabilidad de administrar las inversiones con la mayor responsabilidad. 42 años construyendo confianza. ¡Solvete a aquel que entera confianza! Por ejemplo, que no se oye, por favor, si me dan la oportunidad de establecer una buena comunicación con cada uno de ustedes. Ahora sí me escuchan. Eso digo, ahora sí me escuchan y me siento muy contento. Vamos a proceder con el sorteo, pero violentamente para regresar con la música. ¿Les parece? Ok, dos cables. Samsung, que lo da la cooperativa de la Policía Nacional, auspiciante oficial del concierto entre tú y yo. ¿Quiere pasar alguien del público? Veamos si hay la posibilidad de que puedan ingresar acá, o no hay la posibilidad. No hay la posibilidad. Bueno, vamos a leer. Yesenia Santana con el número de cédula 1713-013-900. ¿Se encuentra aquí? Sí, está aquí. Sí, está aquí. Aquí está. El aplauso de ustedes. Muchas gracias. Así que, rapidito. Ya tenemos la primera tablet para usted. Lo vamos a registrar. ¿Usted puede darse la vuelta para que le aplaudan, por favor? Y nos vamos enseguida. Usted luego se acerca. Como ya tenemos registrado el número de la cédula suya, no hay ningún problema. Ahí va igualmente el jefe de piso. Percy, muchas gracias. Estamos dándole... A ver, permítame... Le hacemos la entrega formal y guarde la tablet. Muchas gracias. Y vamos con la segunda tablet, igual de la cooperativa de la Policía Nacional. Enseguida hacemos el sorteo. Por favor. Ha sido favorecida la señora o señorita Alicia Calero. Con el número de cédula 0200262558. Está aquí. Tenga la bondad, por favor. Percy, si eres tan gentil. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el público. De verdad, qué extraordinario público. Merecen ustedes un aplauso cario, sólido para ustedes. Qué bueno es poder tener personas con una educación, con una cultura exquisita, la que han demostrado ustedes en la noche de hoy. Buenas noches. Qué gusto tenerle. Felicitaciones. La foto para que quede grabado también en los diferentes medios de comunicación. Ok. Muchas gracias. Así, esta noche maravillosa continúa para seguir disfrutando con las voces extraordinarias de los hermanos. Patricio Núñez. Por favor, los hermanos. Y la gracias a todos los hermanos. Y la gracias a todos los hermanos. Si no nos vemos, que tengan unas fiestas extraordinarias de Quito. Por favor, les aplaudimos. Percy, que va a comprar. Y aquí está Patricio, este gran maestro de nuestro país, E igualmente, otro gran maestro Jorge Garzón, también el aplauso A esta banda sonora Big Bang, Lucky, Miller Y a los hermanos Núñez, que vengan a este salario Muchas gracias La botina debemos bailar De aquí en todo el mundo, ¿no? Oye, si se puede romper el vuelo de otro balcán Y el mercado Vamos Todos vamos Gracias Gracias ¡Vamos! Gracias La botina debemos bailar La botina debemos bailar Muchísimas gracias por todas las gracias Luis Abastolado Te quiero ver en la alcaldía por favor Te quiero ver en la vida de esa Con su apoyo rotante Abra la puerta, señalá El unido, el unido Abra la puerta, señalá El unido, el unido Abra la puerta, señalá Gracias. Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Bueno, las palmas de arriba. ¿Dónde están los quiteños con las palmas de arriba? Palmas de arriba sonan pam, pam, pam. ¿Se acuerdan de estos pasajarios? ¿Cuánto beso vamos a verlo? ¿Cuánto beso vamos a verlo? ¿A lo de mi corazón? ¿A lo de mi corazón? Es lo único que te, es lo único que te. ¿Vale? ¡Adiós! 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 Amiguita, amiguita Es porque yo mi corazón Es porque yo mi corazón Y las meras de amor Y las meras de amor Es solo Felicidades Y me queda tu amigo Otro amor en tus dedos Otro amor en tus dedos Otro amor en tus dedos Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Es porque yo mi corazón Es que yo mi corazón Y las meras de amor No brindan, no brindan No brindan, no brindan, no brindan Rodrigo Felicidades para la Atacuga Rodrigo Rodrigo Espín Me pasa en marcar el futuro del calle de Atacuga Esta aquí también la futura alcaldesa de Quinto Luis Amiguita Luis Amiguita Luis Amiguita Y me queda tu camino Otro amor en tus dedos Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda Y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las calles de amor, me obligaron a olvidar Un abrazo, un abrazo de mi amor Feliz de sentirme, el día que me vive Me quiere aclarar, un abrazo de mi corazón Feliz de sentirme, el día que me vive Feliz de sentirme, el día que me vive Realmente nos llena de júbilo Saber que el arte nacional ecuatoriano Está brillando, que gusto saludarte Está brillando en todo, una linda noche Felicidades, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes Y que Dios los bendiga Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad Muy buenas noches Aplausos 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 Aplausos